Tel Aviv disfruta de la resaca electoral, los israelíes han castigado la radicalidad de Benjamin Netanyahu en las urnas y el nuevo protagonista es Yair Lapid, el líder del partido Hay Futuro, arrasado en una ciudad donde los ciudadanos esperan un cambio. Hay Futuro es la segunda fuerza del Parlamento. Todo el mundo conoce a Lapid debido a su pasado como periodista en la televisión, pero no hay carteles en las calles. Su partido nació hace apenas ocho meses y muchos piensan que no durará más de una legislatura. Aquí no se respira la tensión de Jerusalén, pero todos saben que el muro está a solo 40 minutos en coche. Esta joven confía en Lapid y le pide que proteja a la clase media del país. Para este hombre es fundamental que se igualen los derechos de todos los israelíes y pide que los religiosos vayan también al servicio militar. Este joven dice que hay que tener los pies en el suelo porque Lapid en el fondo es como el resto de políticos. Casi medio millón de religiosos viven de los subsidios del Estado y en Tel Aviv quieren que esto se termine. Tras el resultado de las últimas elecciones, muchos ciudadanos de este país esperan que se produzca un cambio en la política interna. El voto en la ciudad de Tel Aviv ha hecho posible que el nuevo Parlamento haya cambiado de color. Las negociaciones para la formación del nuevo gobierno ya están en marcha. Lapid suena incluso como posible primer ministro. Es el hombre del momento, pero poco se sabe de su programa o de sus ideas para terminar con un problema clave, la ocupación.